Música Mi nombre es Gilberto Alejandro Durán Chacón Hijo del ya desaparecido Alejandro Durán Díaz La música casi, yo creo que la música casi por lo general nace Eso va como en la sangre, yo no sé, eso cada día se va enamorando de la música Si, a los cuantos años empezó usted No, yo todavía en la acordeón de pelado, pero nunca ejercí la música Por lo que yo trabajaba en una entidad, Colanta Cooperativa Lechera de Antioquia Ahí trabajé 32 años, ya estoy, gracias a Dios estoy pensionado Y he seguido la música No, yo no toqué junto con él, no, sino que Que a mí me gustaba la música de mi papá Y yo veía el acordeón, yo lo cogía como un juguete Como nada, porque nunca pensé que yo podía ser músico Pero se han ido dando las cosas Ya los amigos, que después que mi papá desaparece Ya los amigos me insinúan Hombre, tú eres capaz, tú eres el hombre, mira que tal Pero yo estaba ocupado en una empresa Entonces no me daba tiempo para eso Pero ya hoy, mi papá ya había fallecido Nunca me vio tocar Como así en una tarima, no Bueno, y cuál fue la primera canción que usted empezó a interpretar El Chevrolito El Chevrolito El Chevrolito El Chevrolito Yo tengo un herido muy honda que me duele Yo tengo un herido muy honda que me mata Yo tengo un herido muy honda que me duele Yo tengo un herido muy honda que me duele 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 muy honda que me due ¡Suscríbete al canal! 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 El perdero sin agua y frescura en esta tierra, en esta tierra Que jamás no se ve la blancura, gozando la primavera En la nariz y en los rayos del sol, uno por uno se acercan a mí Voy a iluminarme con tu recandor, para que llegue el momento feliz Los perros de Río Mata de él están deseando y bendeciendo Los perros de Río Mata de él están deseando y bendeciendo Que se repite ese fuerte verano, a ver si así no se ve Eso no debe suceder así, porque después no se puede cenar El acordeón no me ha dado dinero, pero me ha dado amistades buenas Así que es lo más importante, me parece que es más que el dinero Mi papá era una persona grande, famosa Entonces me atrevo a decir que sea el número uno Maestro, ¿cuántos hermanos? Nosotros somos 24 ¿24 hermanos? ¿Y a cuánto les gusta el acordeón? A pena a mi persona, porque los demás no hicieron nada No haciaban ni chifla para decirle la verdad ¿Y dónde están ellos? ¿En qué parte están radicados? Una parte en Barranquilla, una parte en Bayuparque, medio tarario ahí Pero eso no, no llevo bola Y los demás vivimos en Planeta Rica ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y los demás representatives ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! no 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 te digo porque son las andas a mi papá tú sabes que no refería a que se enamoró de ella y la juega hasta medellín por esta parte ante anteo que no 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 Cuando yo te he perdido a callar tu mano Cuando yo te he perdido en tu resumida La pena que te he cortado a tu familia De la banda que ella no me regresa ¿Tu mamá cómo se llama maestro? Catalina Chacón ¿Cuántos años vivió ella con el maestro? Yo creo que no duró ni el año Apenas la sintió inflada se abrió ¿Usted solo es? Yo solo soy ¿Y el maestro en Planeta Rica En el tiempo que él permaneció ahí ¿Ustedes mantuvo al lado de él? Yo viví en la casa con mi papá Y a mí me creó Juana Francisca Díaz La mamá del maestro Alejo Durán Es decir, mi abuela Juana Francisca En el paso Ya me vine de acá Y hace el bachillerato en Planeta Rica Y me quedé en Planeta Y como usted ha radicado acá Nos quedamos aquí en Planeta ¿Cuántos años hace que se vinieron para Planeta? Oye, tengo más gente Uy, yo tengo como 40 años hasta aquí Ahí en Planeta Chacón, 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 chaco 들어 la televisión Llevo, llego, 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 ¿Qué es lo que más le recuerda a su papá? Su música, su manera de ser. Es una persona muy responsable, muy seria, muy correcta. Todavía la hora que yo sueño con el viejo y lo veo, no lo veo muerto, lo veo vivo, pero eso le da unos sentimientos, no sé ni cómo describirlo. ¿Por qué? Porque era muy hermoso para una persona especial. Según registrada hay 500, 528 grabadas. ¿Cuántas compuso? 528 grabó 118 Lomplay. Hay un punto de Rosario por arriba de Magangue, por acá. Ya ese es Bolívar ya. Sí, que él no le cobraba ni a los amigos porque él le regalaban de todo. Entonces le cambiaban una cosa por otra. Entonces, como eran amigos de él, uno le traía la yuca, el otro le traía el plátano y así sucesivamente. La del pescadito, la vaina. Entonces, tenía mucha amistad. Y ahí nace. Y ahí nace. Cuando ya se iba de ese pueblo, ahí nace la canción esa. Alto del Rosario. Arro del Rosario. Lloraban la mujer. ¿Cómo dice? Lloraban la mujer. Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, al ver mi despedida. Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, al ver mi despedida. Yo salí del alto, yo salí del alto, yo salí del alto en la Lilia María. Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos.